Con esta imagen se han levantado este domingo los vecinos de la localidad valenciana de Benicassim en Castellón. Calles totalmente inundadas, coches flotando e incluso bombonas. Una tromba de agua que ha dejado más de 100 litros por metro cuadrado en apenas una hora y que ha obligado a los bomberos a activar un dispositivo especial. Se han movilizado entre otros cinco dotaciones y tres unidades de bomberos forestales. Estos han tenido que rescatar a varias personas atrapadas en sus vehículos y en sus viviendas totalmente anegadas. También la carretera N430 ha tenido que ser cortada por las precipitaciones a la altura de Castellón de la Plana.